Tanto que se acercan Nuevas horas para surfear Muy lejos vas a despertar Tanto que se acercan Nuevas horas para surfear Muy lejos vas a despertar No me soltes, quédate igual Porque no recuerdo nada más Y ya pasó lo que va a pasar Dicen que el sol se apaga en el mar Pero los chicos no lo extrañarán Y un amanecer nos sorprenderá Al brillar Memoria que Quiere ver Todo por primera vez Tanto que se acercan Nuevas horas para surfear Muy lejos vas a despertar Tanto que se acercan Nuevas horas para surfear Muy lejos vas a despertar Muy lejos vas a despertar Van a pelear Van a pelear Van jurándose amor Van de bastillas de cualquier color Y un anochecer Lo protegerá Lo protegerá De que ser Quiere ver Todo por primera vez Tod por primera vez Tanto que se acercan Nuevas horas para surfear Muy lejos vas a despertar Tod por primera vez Tanto que se acercan Nuevas horas para surfear Muy lejos vas a despertar ¡Gracias!